¡Germán! ¡Germán! ¡Sepárate! ¡Sepárate, Germán! Mario, en el intervalo. Ahí, ahí. ¡Para un poquito, Samuel! ¡Eh! ¡Pegáralo, válvalo! ¡Oh! ¡Hola, buena! ¡Muy bien, Martillo! ¡Ahora, cerca, Pablo! ¡Ya, Luis! ¡Ya, Luis! ¡Sala, sal! ¡Sala, sal! ¡Sala, uno! ¡Va, llégale, Mario! ¡Mario! 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 ¡Llego y el plato! ¡Cambia la marca! ¡Pablo! ¡Allí va, Samuel! ¡Pablo, en la otra zona! ¡Bablo! ¡Cambiale, hombre! ¡Cambia zona! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Vamos, picha, vamos! ¡Bablo, con la altura! ¡Lá, sal con ella! Cerca, cerca Mario, Mario, Mario Lo estás viendo Aparece Luis, aparece Aparece Luis Está el actor solo Vamos, vamos, Mario Está el actor solo David Sánchez Salir Arby Mario, Samuel Cierra, cierra, cierra Salir Compite Iker, cerca, cerca No vayas Sí, sí, tú Iker, tú Iker en la salida Cerca a los demás Solo Vamos, Iker Iker, vamos Iker, mete pie, chico Sal con ella Iker, mete pie, tío Mete pie No, cambiar Samuel, Samu Samu Vamos, Samu Vamos, Samu Vamos, Samu Vamos, Samu Tiene el intervalo Samu Sube, Marri Vajor, en medio de ellos Mira, no hace falta que venga No hace falta que venga Mere Mierka Ahora, solo No la mire No la mire, no la mire Al balón Al balón En la salida del balón de ellos Salta, salta al segundo que está Vale, por favor Sí Otro lado, otro lado Va, va, va ¿Por qué? Va Sube, 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 Sube Juba Ján ¿Vajiga? ¡Cachuba! ¡J quan! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡ hesodo! ¡Mierda! ¡Álvaro! 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 ¿La ha entendido? Estamos todos, tío Nos vienen que encuentringos Este medio Sí Vale, tú Eso Vale esa Esa, esa, Álvaro, eso es. El alba de jugar rápido. ¿Está bien? ¿No, David? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es David? ¡Verdad! ¡Pregado! ¡Vá, dale! Arroba, alanza. ¡Arvin, cambio! ¿Está bien? ¿Y qué? Ver a Tedo, un juego de cara. Es lo fácil, hombre. Es lo fácil. Vamos, Zaitano, vamos. ¡Ven, claro, Rafa! ¡Vá, dale! ¿Y qué? ¡Saltar, saltar el jugador! ¡Saltar! ¡Ven, ven, ven! ¡Cae, cae, cae! ¡Vacá, cae! ¡Vacá, cae! ¡Tú, tú, tú! ¡No te ventas, no te ventas! ¡Ahora! ¡Solo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Salta sin miedo! ¡Salt con ella! ¡Venga, venga, Luis! ¡Venga, venga, Luis! ¡Bienita, juega, juega! ¡Vale, vale, vale! ¡Arvin, cambio! ¡Lluís! ¡Vente! ¡Rupia! ¡Bienita! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Buena! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vale, vale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora un poco! ¡Ahora un poco dentro! ¡Un poco! ¡Cuidado dentro! ¡Cuidado! ¡Es Ferrar! ¡Fuerra! ¡Más dura, Kike! ¡No venga! ¡Solo! ¡Solo! ¡No tire! ¡Tira, tira, tira! ¡Venga, tira! ¡Venga, Ike! ¡Vamos, Ike! ¡Vamos, chicos! ¡Ike! ¡No venga! ¡Adi! 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 ¡Adi más seguro! ¡Venga! ¡Dentro! ¡Saltar dentro, eh! ¡Venga! ¡Ike! ¡No vayas! ¡Venga! 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 ¡Se da la vuelta! ¡Me cago en la mano! ¡Ike! ¡No! ¡Está solo! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Vamos, eh! ¡Que te vienes! ¡Venga! ¡Síguete! ¡Venga! ¡Atento! 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 ¡Ahora! ¡No te va a perder, chico! ¡No te va a perder! ¡No te va a perder! ¡¿Por qué?! ¡No te va a perder! ¡No te va a perder! ¡Anavada! ¡Ahora! ¡Ike! ¡Asirra! ¡No te va a perder! ¡Túis! ¡No! ¡No! ¡Ay, con! ¡Cumido! ¡Cumido! ¡Tapa! ¡Ya nos va aástima! ¡No! ¡Ja, Emmanuel! ¡Cumido! Cholo, 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 Cholo Aquí hay que ir afuera Vamos, vamos Cholo, Cholo, Cholo Cholo, Cholo, Cholo Cholo, Cholo Cholo, Cholo, Cholo Cholo, Cholo, Cholo 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 Cholo, Cholo 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 Cholo